Hola gente, Fernando acá haciendo otro vídeo para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso analizando otro vídeo donde vemos situaciones interesantes que terminan pasando. Quédate para el vídeo porque vas a ver algo que no se ve muy seguido pero que deberías tener en cuenta, que puede pasar a cualquiera de nosotros. Acordate que si querés aprender más de Supervivencia y Preparacionismo en especial en cuanto a lo que es seguridad personal, seguridad domiciliaria y un montón de temas más tenés disponible en Manual de Supervivencia Urbana, mi libro de Supervivencia y Preparacionismo disponible en Amazon y Tienda Mía, el libro de Supervivencia y Preparacionismo en español más vendido, lo tenés ahí abajo en los enlaces. Vamos a ver cómo se da esta situación. Tenemos el policía que se baja, le dice las manos arriba. No toques nada, le dice, ¿ves? Ahora voy a tirar tu caja y le voy a tirar tu caja. No toques nada, lo voy a tirar. Ponle tus manos en la pestaña. 17-16. No ponle tus manos en tu pocket. Este hombre tiene un caja y le voy a... Entonces, lo paro acá porque quiero mencionar varias cosas. Policía saca la Glock, le apunta con voz bien decidida. Estas son cosas que son importantes para cualquiera de nosotros. En cualquier momento donde vos te estás defendiendo, donde intentás tomar control de una situación, el lenguaje corporal, el tono de voz, qué tan claro sos con los... No te muevas, no te muevas. Cualquier vulnerabilidad, cualquier debilidad, duda que vean que podés tener, eso quizás aumenta la probabilidad. Se mueve en cositas muy pequeñas, ¿no? Pero si estás medio como duditativo, como indeciso, que estás como con miedo, cualquiera de esas cosas puede aumentar la chance de que el tipo decida, no, me mando, me le tiro encima. El policía por ahora viene haciendo todo bien. El tono de voz que tienes el correcto, tiene el arma apuntándole, le habla bien claro, le habla fuerte. No se pone ni con miedo, ni inseguro, pero tampoco se pone a gritar histérico, que eso también es una muestra de falta de control. Te pones como loquito, ¿sí? Dependiendo del tono de voz que tenés, qué tan en control estás de vos mismo también y no que estás entrando en pánico, todas estas cosas afectan muchísimo la reacción que vas a tener de este otro tipo. A esta persona lo habían visto atacando a transeúntes, de gente que iba caminando por el barrio con un cúter, con una trincheta, con una navaja estas de utilitarias. Y el hombre sabe que la tiene, por eso le está apuntando y dice, poné las manos contra la pared, no contra el cerco. Y le dice, no bajes las manos, no te metas la mano en el bolsillo. Le insiste con eso muchísimo. Eso, ese dedo ahí no va. Ese dedo ahí, y esto es una de las cosas que explico en Manual de Supervisión Urbana, y por eso es importante hacer las cosas bien siempre, tener siempre la misma memoria muscular, no cambiar este tipo de cosas, es crucial, porque son estos momentos donde se termina viendo qué pasa y qué no pasa bien. ¿Ves? Esto acá, sí, así, acá, eso, ahí es donde va el dedito, ese dedito va ahí abajo sobre el otro dedo. Si vos lo pones acá, donde lo está poniendo el señor, lo que podés causar, no es que va a pasar, pero lo que podés causar es una interrupción en el funcionamiento del arma. El primer disparo que efectúes, tenés el dedo tocando, apretando contra la corredera, nunca te conviene hacer eso. Ni hablar si se pone más para atrás todavía, ahí te aseguro que causás una interrupción. Pero, siempre lo mismo, memoria muscular, hacer las cosas bien siempre. No hace falta que sea John Wick, el más rápido del oeste, ni mucho menos, pero es mucho más importante que hagas siempre lo mismo bien hecho, y no que empieces a inventar cosas raras que después te pueden terminar saliendo caro. ¿Sí? Ese dedo ahí no va. Y ahí se manda, ¿no? Se manda, se manda, pum, pum, pum. ¿Sí? Ah, que me mando ahí. Ahí te ataco. Te ataco, te ataco. ¿Sí? Y lo baja. Son tres disparos, hay dos que impactan. ¿Sí? Se mueve para atrás, ¿no? Cuidadito con eso, porque a esa distancia el tipo se le manda con el cúter y en cualquier momento te mete un cuchillo. El cúter quizás corta mucho, el cúter va a ser más bien tajante. A mí me da un poco más de preocupación cuando son, por ejemplo, un destornillador, algo más bien punzante, si bien con un cúter puede hacer un desastre también, pero en general son heridas que son más sangrantes, pero no tan punzantes que llegan a lugares que pueden ser incluso más complicados todavía. Con cualquier cosa pueden hacer un desastre. Sabemos lo que se ha hecho con cúters en momentos terribles de la historia, pero en definitiva tiene un arma blanca, se te viene encima, tres disparos, dos quedan y el tipo va para abajo, ¿no? Cae. Pero esto no termina acá, esta es la parte interesante del video. Sí, se manda, ahí con la cámara, no sabe, me mando, no me mando, veo, está duda, está medio loquito, drogado, no sabe qué, se manda y ahí va para abajo. Y acá es donde voy a decir, bueno, ¿se terminó todo? No, pará, pará, no se terminó todo, nada. El tipo se levanta de vuelta, como si nada, y sigue atacando. Sacar el no letal, sacar el no letal. Taser, otra cosa más, el policía está bien en no disparar, porque el tipo está retrocediendo, o sea, medio como que estaría justificado si tiene todavía el cuchillo en la mano y no, pero si el tipo no tiene más el arma en la mano y está como retrocediendo, ahí la verdad es que está bien que haga un poco de control y no efectúe el disparo, ¿no? Está retrocediendo, pero ¿qué pasa? Está siempre el peligro de que haga lo que termine haciendo, se mete en la casa de alguien. Por eso, es que si el policía igual le hubiese disparado ahí, tampoco lo veo como una cosa que, uy, tendrías que, el tipo lo echan, no, me parece que es uno de los momentos donde queda a discreción del policía el peligro en el cual está poniendo a todos los demás en actuar o dejar de actuar. Si el tipo está retrocediendo un poco, no lo está atacando y decide no disparar, me parece válido. Ojo, ¿puede pasar esto? Da media vuelta y se mete por un lugar y ya se está metiendo en la casa con gente y ahí ¿qué pasa? Llega a lastimar a alguien y responsabilidad de quién es. Entonces, son decisiones muy difíciles que los policías tienen que tomar en una fracción de segundo y las consecuencias pueden ser bastante drásticas. Se mete ahí, no quiere salir, está con que está metido ahí, la apuntan, salí, salí. Y el tipo de a poco empieza a salir. Saca el taser de vuelta, se manda otra vez, ataca otra vez al policía, el policía le mete otro corchazo en el brazo y el tipo se va abajo y ahí se termina toda la historia. Entonces, esto es lo que tenemos de video para analizar. El hombre, de hecho, se ha de paso sobrevivió o se recuperó, está bien. No alcanzaron los dos disparos que le dieron en el torso, fue para abajo, pero no fue incapacitado, estaba haciéndose el muerto. Una de estas cosas que a veces pensamos que solamente pasa en las películas, pero a veces termina pasando en la realidad también. El tipo está abatido, llega el otro policía, piensa, no, que ya está, ya no se puede responder más, y no. Y el tipo tenía la habilidad de levantarse, de seguir peleando, tenía la habilidad incluso de ser muy peligroso para los oficiales de policía que están ahí al lado de él. Nada, gente, cuestiones para ir viendo y aprendiendo las situaciones que le pasan a los demás, simplemente porque alguien esté en el piso no quiere decir que esté completamente incapacitado. Existe una posibilidad de que se esté haciendo el muerto, se está haciendo el herido, y en realidad en cualquier momento puede saltar de vuelta y volver a atacar. Nos vemos en la próxima, cuídense todos, tengan un excelente día.